Esto se considera una mega obra en el sentido, en varios aspectos. Primero, porque es una obra anhelada. Es una obra que durante muchos años los barranqueños hemos anhelado de disminuir las cargas contaminantes a nuestros cuerpos de agua. Segundo, es una obra de alta tecnología, que ya contempla las más avanzadas técnicas que existen en el mercado para la depuración de agua tratada. Entonces, el conjunto de todos esos elementos y lo importante que es para la comunidad es lo que constituye que esta obra sea una mega obra. El consorcio PETAR ha establecido una página web, petars.com, petars con doble S. Ahí vamos a mantener informada a la comunidad de todo el avance de la obra día a día, qué vamos ejecutando, qué viene al futuro con el proyecto. La idea es que todas las comunidades organizadas y toda persona que quiera acceder a información a través de ese medio pueda consultarlo. De igual manera, la obra siempre estará de puertas abiertas a la comunidad para cualquier consulta que quiera realizar.